Abrió mis ojos poder ver Mi corazón adorando en su lugar Esperanza de vida eres tú Tú eres el Rey Grande vez exaltado Abrió mis ojos poder ver Mi corazón adorando en su lugar Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.